Estos son los nuevos emojis que llegarán en la mitad de 2020. Como todos los años, Unicode presenta los nuevos emojis que siempre arriban a sistemas operativos y plataformas sociales a la mitad del año. Y para este 2020 contaremos con la versión 13, que trae 117 nuevos emojis, incluyendo una serie de adiciones orientadas a la igualdad de género y la inclusión, sumándose a los presentados el año pasado. Habrá un emoji con la bandera del orgullo transgénero, un hombre con velo, incluso una vieja pascuera o santa en versión mujer. Se sumarán emojis de animales y anatómicos, como una versión de un corazón real y pulmones. Además de un oso polar, un gato negro y algunos animales extintos, como el dodo y un mamut. Los objetos no se quedan fuera, trayéndonos emojis de detera, piñata, aguja de coser, espejo, trampa para ratas, un balde, cepillo de dientes y más. Aunque probablemente los más llamativos sean la cara sonriente con una lágrima, la mano con el gesto de los dedos tocándose en las puntas y, por supuesto, lo que todos esperamos, ninjas. El listado completo lo encuentras en unicode.org. Recuerda que puedes encontrar más noticias de tecnología en ohmygeek.net. Nos vemos.